El Liceo República de Italia participa con 18 estudiantes desde primero a cuarto medio, acompañados por el profesor Kenneth Corbalan, la profesora Claudia Bravo y el coordinador pedagógico de enseñanza media Leandro Gómez Muñoz. La actividad realizada por la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez contempla competencias de rapidez mental y habilidades matemáticas. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? En primera instancia, que los 20 liceos PASE, que pertenecen a esta universidad, compartan en una actividad en torno a la matemática y puedan desarrollar sus habilidades matemáticas para que con ello queden motivados y quieran seguir estudiando más adelante. Este es el segundo año que hacemos la Olimpíada de Matemáticas. El año pasado participaron solamente 5 colegios. Este año ya tenemos más de 13 colegios que están participando. Ahora, esta actividad es una Olimpíada de Matemáticas. Y como es una Olimpíada de Matemáticas, tenemos que hacer ejercicio. Pero, lo principal es que los alumnos se diviertan, que puedan compartir, que puedan conocer la universidad. Cuando ellos llegan acá, pisan la universidad y se adecúan a un entorno que desconocen. Y lo importante es que ellos tengan esa experiencia de vida para que más adelante se motiven y quieran venir a estudiar a cualquier universidad y con ello cumplir sus sueños. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades? Bueno, esta actividad es importante porque los chiquillos se acercan a lo que es la universidad, a compartir y a relacionarse con gente de otros colegios y venir a Santiago. Principalmente eso, creo yo. ¿Qué tal la experiencia? ¿A quién les gustó más? Bueno, la experiencia estuvo muy buena porque había mucha adrenalina de correr de una sala a otra. Y estuvo muy buena y lo que me gustó más fue que muy buena atención de los profesores, por decir así, que nos atendieron. Hacer cosas nuevas que, bueno, obviamente llegar a estar en una universidad. Uno no sabe lo que es y estar preparándose para eso. Lo que más me ha gustado es compartir con mis compañeros y aprender cosas nuevas aquí. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades para los alumnos de nuestro liceo? Es una manera de acercar a los estudiantes de la universidad. La Universidad Católica de Silva Enrique brinda esta oportunidad a los terceros y cuartos medios de nuestro liceo, pero nosotros nos aprovechamos e integremos desde primero, segundo, tercero hasta los cuartos medios. Finalmente, son olimpiadas matemáticas que contemplan habilidades de octavo básico para que todos los estudiantes puedan participar y de esta manera pierdan el temor a lo que es a lo mejor la universidad, ir a participar en olimpiadas, a estas instituciones que a lo mejor lo ven muy grandes, pero finalmente se sienten cómodos acá participando. Tú lo has visto que han ido participando, desarrollando los ejercicios, corriendo para allá porque tienen que ir a diferentes salas. Están súper entusiasmados y de eso pretende la universidad y eso también son las intenciones del liceo de la república de Italia, acercar a los estudiantes de enseñanza media de nuestro colegio a la universidad y en este caso a la Universidad Católica de Silva Enrique, que es una universidad pero potente en el apoyo que nos brinda a nosotros. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué les gustó más? Estuvo buena la experiencia, lo que más me gustó, al menos a mi parecer, fue el que teníamos que ir corriendo de una sala a otra, teníamos que ir con cierto tiempo, las distintas actividades que nos hacían en cada sala. Se divierte mucho uno, te hacen correr, así como competir, hacer competencia para ver quién es más rápido, mejor y nada, me gustó harto. Mucha actividad física porque igual tenemos que correr mucho y lo que me gustó más, para mí, en mi opinión, fue la primera prueba, que quede en blanco y no supe qué hacer. Felicitamos a nuestros compañeros por la participación de estas olimpiadas. ¡Chau!